Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque porque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo A romper un récord Guinness, hacer algo que nadie nunca en la vida ha hecho Imagínate cuántas veces tú has deseado hacer algo que nadie nunca en la historia de la humanidad ha hecho Pues eso estamos haciendo en conjunto todos los días, estamos en el episodio 297 297 días después de haber empezado esta locura de leer un libro por día A ver Gregory, buenas noches, empecemos a compartir la transmisión por favor Para alcanzar a millones de personas en el mundo Estamos a punto de llegar al episodio 300, estamos en el 297 Y hoy vamos a hablar sobre cómo conversar y persuadir en una conversación Cómo conversar y persuadir en una conversación Realmente me encantó el libro de hoy, te voy a estar hablando sobre este tema Déjame en los comentarios debajo si quieres aprender a persuadir Cuando hables con otras personas, esto se llama inteligencia conversacional Inteligencia conversacional quiere decir que sabes cómo hablar para conseguir lo que deseas Chicos, chicas, los invito a compartir, si comparten les damos gratuitamente tres videoclases La videoclase de Libertad Financiera 90 días, la videoclase de Imperio de Infoproductos Y la videoclase de YouTube Saludos a todos los que se están conectando por ahí Abel Yardín desde Perú Sebastián dice, ¿Cuándo debates? ¿Qué estrategia recomiendas usar o no te gusta debatir? Claramente todo debate se gana cuando es evitado Pero en segunda instancia, hoy vamos a comentar cómo conversar y persuadir a las personas Que deseamos en la vida Verónica, saludos para ti, un abrazo Qué bueno que estás por aquí Héctor, saludos Paulo, saludos Compartamos la transmisión y comencemos con este tema increíble De cómo persuadir a otras personas Inteligencia conversacional, dice el autor Más bien, el autor de este libro que es mujer Funciona en tres niveles En tres niveles Buenas noches desde Guatemala Dice, por supuesto, vamos a estar en Guatemala en el episodio 300 ¿En dónde te gustaría que estuviéramos en el episodio 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000? Déjame aquí tus comentarios debajo ¿Te gustaría que estuviéramos en México, en España, en Japón, en Nueva Zelanda, en Austria? ¿En dónde te gustaría que estuviéramos en cada uno de los episodios? Sigamos hablando de esto La inteligencia conversacional funciona en tres niveles Dice, en el nivel 1 Las personas hacen y responden preguntas Comparten información o realizan transacciones Simplemente es compartir información En Argentina, dice Verónica Un abrazo para ti Por supuesto que vamos a estar en Argentina Dentro de alguno de los mil episodios Imagínense, chicos Es toda una vida completa Bueno, es un ratito, la verdad En el siguiente, el nivel 2 de conversación La gente comparte ya sus puntos de vista Y trata de llevar a otros a conversaciones de opinión Gregory dice, en Guayaquil, Ecuador ¿Dónde más deberíamos hacer? Club de la mente Episodio 400, 500, 600 En el siguiente, nivel 2 Entonces, fíjate En el número 1 Yo te digo información Y tú la recibes y punto Ese es el primer nivel de conversación Ahorita, por ejemplo Estamos en el nivel 2 de conversación Porque compartimos puntos de vista Y tratamos de llevar conversaciones de opinión También, en el nivel 3 Los participantes hablan y escuchan Para transformar y modelar juntos La realidad en una conversación creada en conjunto ¿Quieres aprender a persuadir? Debes aprender a conversar en el nivel 3 Nivel 1 podría ser cuando tu mamá te decía Usted se duerme a las 8 de la noche Porque yo digo Ese es el nivel 1 de conversación Cuando tu mamá te decía Usted se duerme a las 8 de la noche Porque yo digo Solo hay información en una vía En el nivel 2 Es cuando verdaderamente No es persuasión Ni conversación Es manipulación Desde el sentido De que otra persona te dice las cosas Y lo que la otra persona te dice es Y no hay otra manera más Que lo que la otra persona te dice Y entonces Ese tipo de conversaciones Pues no son tan productivas Porque solo tenemos a una persona opinando El nivel 3 Es en donde verdaderamente generas confianza con otras personas Y llegas a un consenso de opiniones inteligente Obviamente ¿Sí? Saludos Roger desde Ecuador Y chicos por compartir la transmisión Un abrazo para todos ¿En qué nivel de conversación te gustaría mantenerte la mayoría del tiempo? En el nivel 1 Donde todo lo que tú dices Y nadie más opina En el nivel 2 Donde otros pueden opinar Pero no te importan las opiniones O en el nivel 3 En donde verdaderamente aprenden todos en conjunto Y enseñas mientras persuades y todos mejoramos a la vez Pues claramente lo más inteligente es desear estar en el nivel 3 Donde estamos con oídos abiertos Con ojos abiertos Dispuestos a aprender todos juntos Y así persuadimos Así conversamos Muchas veces pensamos que Persuadir y conversar Persuadir una conversación es Yo estoy aprendiendo a manipular el cerebro de otros No vas a lograr mucho así Si quieres aprender a persuadir Se trata precisamente De escuchar al otro Escuchar que es lo que desea y necesita Y entregarle lo que desea y necesita Un ser humano Que es Obligado Manipulado A hacer algo En poquito tiempo se va a dar cuenta Y va a dejar de hacer esta actividad Se va a molestar Y vas a terminar aún peor ¿Quieres aprender a persuadir verdaderamente? Escucha que es lo que la otra persona necesita Y entregale eso Exactamente Lo que desea Lo que quiere Lo que necesita ¿Si? Veamos entonces Este conocimiento fundamental Saludos Gaby Saludos Joel Saludos Johnny Desde Colombia Y saludos David Zambrano Las conversaciones entonces Son multidimensionales No lineales No soy solo yo el que habla Y todos escuchan Todos estamos comunicándonos Incluso Aunque ustedes no dijeran nada Por ahí hay muchas personas comentando Verónica, David, Gaby Pero sé que hay muchas personas que no están comentando Aún así Es una comunicación de dos vías Porque Incluso en una conferencia La simple expresión corporal de los demás La respuesta corporal de los demás Ya es una comunicación Acuérdate que la comunicación Es apenas el 7% Creo las palabras que digo El 7% Como el 15% Algo por el estilo es Mi expresión tonal Y como el 55% De mi De mi comunicación Es la Comunicación no verbal Estamos diciendo Que cuando yo estoy En una conferencia Parado hasta arriba Es decir En el podio Hablando Y las otras personas No están diciendo palabras Aún así Se están comunicando Conmigo Habías tú Pensado en eso En alguna ocasión Imagínate lo que te estoy diciendo Tú estás Sobre el podio Dando una conferencia Y crees que todo el mundo Te está escuchando Prestando atención Porque están callados Su expresión corporal Es 55% De la comunicación Pero muchísimas veces Pensamos Que somos Los semidioses Bajados del cielo Y que todos Tienen que escuchar Y entonces No hay conversación No hay comunicación ¿Te das cuenta De lo importante Que te estoy diciendo? Aprendamos entonces A leer La expresión corporal De las otras personas Porque ahí está Más de la mitad De la comunicación La expresión corporal Nuestra Y la expresión corporal Del otro Fundamental Entonces lo que pensamos Lo que decimos Lo que queremos decir Lo que otros escuchan Cómo se sienten Todo esto tiene que ver Todo esto tiene que ver Señoras y señores Hay una expresión De PNL Bueno no es de PNL La escuché alguna vez En lingüística Que dice La comunicación No es lo que yo quiero decir Es lo que los demás Me entienden Porque si yo quiero decir Mañana todos nos levantamos A las 6 de la mañana Pero te levantas A las 10 Entonces yo no dije O sea No lo que yo dije Aunque lo haya dicho Con mis palabras 6 de la mañana Y tú te levantaste Y tú te levantaste a las 10 Entonces No dije 6 Dije 10 Porque el resultado Fue 10 ¿Entiendes qué importante Es esto? La comunicación Es lo que los demás Entienden No lo que yo digo ¿Sí? Alex Saludos para ti Rodolfito Saludos David Joel Ronnie Lourdes Adriana Sisi Jaime Saludos chicos Comparte la transmisión Para que lleguemos a más personas Cuando confías entonces En una persona Es más receptivo A lo que Esta persona dice De lo contrario No vas a ser Receptivo ¿Sí? Aprende a generar esa confianza Para poder ser receptivo La desconfianza Ocurre en un lugar Que se llama Amígdala ¿Sí? La amígdala Son las emociones Y la confianza Sucede en la corteza Prefrontal El nivel ejecutivo Más alto de funcionamiento Emite juicios Analiza información Crea estrategias Pero sabes La comunicación Está en la amígdala Nosotros pensamos Que yo digo Uno más uno Dos Y la persona Utiliza su cerebro Para ver Uno más uno Dos Y muchísimas veces Cuando yo digo Uno más uno Dos Se genera un conjunto De emociones Tremendas Antes De que el cerebro Puede ejecutar Cualquier suma Cualquier interpretación Racional ¿Sí? De hecho Los científicos Decía este libro Le llaman Secuestro de la amígdala A las situaciones En las que Amenazas percibidas Cierran la capacidad Del cerebro Para procesar Pensamientos racionales Cuando la amígdala Se enciende Olvídate de tu razón Lo hemos dicho Muchas veces Cuando la emoción Se incrementa La inteligencia Disminuye Cuando quieres conversar Lo peor que puedes hacer Es generar El secuestro De la amígdala ¿Qué es el secuestro De la amígdala? Sé consciente De tus reacciones De tus reacciones Por ejemplo Si tú respondes A amenazas aparentes En una conversación Argumental Si es que se puede decir De esa manera Quiero decir con esto Si yo te digo Saludos chicos Jonathan desde Bucaramanga Si yo te doy Una premisa Y tú no estás de acuerdo Con la premisa Y yo empiezo A notar Que tu reacción No verbal Es de huir Luchar Congelarte Apaciguarte Atacar Realmente Ahí no me estoy comunicando Yo debo estar atento Todo el tiempo A la reacción No verbal De las otras personas Porque muchísimas veces O se quedan callados O tratan de luchar Y en ese momento Debemos encontrar Una manera De volver A encaminarnos Hacia la conversación Muchas veces Cuando surgen Este tipo de situaciones Personalmente En las conversaciones Prefiero Obviamente Quedarme callado Si Percibo Que hay una oportunidad De Reencausar Una conversación Perfecto Pero muchas veces Cuando llegas al punto En que las otras personas Están atacando Físicamente Con su expresión No verbal A tus argumentos No hay salvación Lo mejor es Quedarte callado Y escuchar Como argumentan 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 Se suben Del nivel Intelectual Vomitan Vomitan Intelecto Y después Digo Ok Perfecto Continuemos Con la conversación Hasta Reencausarla De tal manera Que sea conveniente Y ya lo decía Dale Carnegie La mejor Pelea Es la que No se lucha Esto lo decía Sun Tzu Más bien La mejor batalla Es la que no se lucha Pero en una conversación El mejor debate Dijo alguien Por ahí Al inicio De esta transmisión Es el que no se hace Ese es el mejor debate Que existe Incluso hay clases De debate Y muchísimas cosas Y hay gente Que le gusta Estar argumentando Y probando Si esto es verdad Si esto no es verdad Tratando de tener razón En una conversación Puedes tener razón Pero no ganas nada Pierdes Cada vez que tienes razón Y lo voy a decir Una frase final Cada vez que tú tienes razón Estás perdiendo Confianza Credibilidad Gusto Con otras personas 100% comprobados Señoras y señores Saludos desde Tlaxcala Dice Alberto Muchísimas gracias A ustedes Por estar atentos Cada vez Guárdate esto En la cabeza Si algo quiero Que te aprendas De esta transmisión Cada vez que tú Te impones Y tienes razón Estás perdiendo Credibilidad Confianza Y aprobación De otras personas Siempre Y en cada ocasión Y ya lo decía Descartes La razón La razón Es lo más abundante Que existe En este mundo Porque todos creen Que tienes suficiente Si Todos creen Que tienes suficiente Razón En el momento En el que tú Das la razón Por ejemplo Ganaste Ganaste puntos Ganaste aprobación Si Muchísimas veces Te lo digo En una conversación Se trata Se trata de Dar la razón Y reencauzar Reencauzar La energía Reorientar La razón Para que La persona Teniendo razón Siempre Y en cada ocasión Llegue al fin Que tú estás buscando Que ambos Estamos buscando Porque persuadir No se trata De que Otra persona Haga lo que yo quiero Persuadir Se trata De que en conjunto Hagamos lo que nos conviene Fíjate Que importante Diferencia Muchas veces Pensamos que Persuasión Es obligar A los demás A que hagan Lo que yo quiero Y la realidad Es que si Estás trabajando Con un ser humano Que forma parte De tu entorno Digamos que Está en tu empresa Que es un empleado Que es un familiar Que es tu pareja Que es tu hijo Etcétera No puedes decir Que persuasión Es obligar A las personas A que hagan Lo que tú quieras Porque sabes que Vas a terminar Con cero puntos En aprobación Y cariño Con respecto A los demás Pero si por el contrario Tú piensas Que persuasión Es Que en conjunto Hagamos lo que Nos conviene Fíjate Que importante Fíjate Como cambia La situación Si En el momento Y pero Y que tal Si es un enemigo Pues si es un enemigo Entonces no es persuasión Es una pelea Y no estamos hablando De una conversación Eso ya no tiene solución Si Cuando tú estás Peleando Eso ya no tiene solución No estamos hablando De peleas Estamos hablando De conversaciones Las peleas No tienen Solución Sencillamente Lo único Es Dos personas Que van a terminar Molestas Una cosa Es una pelea Otra cosa Es una conversación Inteligente Si Que tienes que hacer En el momento En el que sucede esto Tomarte un tiempo Para respirar Ser consciente De que es lo que Te causa estrés Y aprender A interrumpir Estos patrones De estrés Cambiar la mentalidad Y alejarte De la desconfianza Del miedo Y hacer un esfuerzo Por respirar Y ser inteligente Y ser inteligente Si Porque una vez Nos hacemos una idea De algo Hacemos todo lo posible Para demostrar Que es cierto Entonces si yo digo Esa persona No me agrada Hago todo lo posible Por encontrar razones Por las cuales no me agrada Hay que respirar Si yo digo Este argumento Es falso Me está atacando Hago Mi cerebro Hace todo lo posible Para demostrar Y todo lo que va a decir De ahora en adelante Su expresión tonal Su expresión corporal Su respiración Su mirada Todo me va a parecer Que está en mi contra Que requiero Respirar Y decir Ok Esta persona está en mi contra Verdaderamente O yo estoy en contra De esta persona Estamos hablando De argumentos Y ¿Qué quiero? Salirme con la mía O llegar a un consenso Con otro ser humano Conversaciones inteligentes Te das cuenta Que importante información Para aumentar tu inteligencia Conversacional Número uno No asuma que otros Comparten tu punto de vista Gregory dice ¿Qué opinas de lo que habla Jürgen sobre Que la educación convencional Es un crimen? Bueno chicos Realmente no he visto aún La información de Jürgen Con respecto a esto Nada más he visto Fotografías De algo que no sé Si ya está público Y no estamos precisamente Hablando de este tema Pero pues es un título Muy atractivo Gregory Definitivamente Es un título Muy atractivo Para poder Observarlo ¿Qué te puedo decir? Es un título Muy atractivo Esa es mi opinión Hasta que pueda verlo No permita que la desconfianza O el temor Distorsionen su percepción De la realidad Fundamental Lo que te acabo de decir Hace un momento Cuando tú Escuchas a alguien Pronunciar un argumento Que no es lo que tú deseas Lo que te gusta Lo que amas Lo que opinas tú Literalmente tu cerebro Piensa como si te estuvieran Atacando físicamente El cerebro se empieza a defender De todas las maneras posibles Y ves al otro ser humano Como un ogro Como el peor monstruo De la historia Porque dijo algo Que no va Según tus opiniones Y creencias No permitas Que el miedo Porque es miedo Fíjate Tener una opinión Contraria Y sentir Rechazo Frente a otra opinión No es inteligencia Es miedo Es miedo Quien no opine Lo que yo Fíjate Como piensa el cerebro Acuérdate Que el cerebro Iguala No diferencia Nuestra comunicación 100% del tiempo Está organizada Para hacer diferencias Esto es un vaso Esto es un lápiz Esto es una casa Esto es una ventana Todo lo quiere diferenciar Y el cerebro Todo lo quiere Comparar Igualar Entonces estamos Totalmente En lo contrario Y cuando tú Estás En una Por ahí hay un perro Saludos al perro Chicos y chicas Entonces fíjense Cuando tú estás Tratando de comparar Estás haciendo Totalmente Lo opuesto Cuando ves Algún argumento De alguien Y dices Eso está en contra Mía Se llama miedo Se llama miedo Porque tu cerebro Porque tu cerebro Dice Si él está En su argumento En contra Mía Seguro también Va a estar En su acción Física En contra Mía Seguro también Va a estar En su actuar En contra Mía Seguro va a poner Cosas Que sean En contra Mía Todo el tiempo Imagínate El cerebro Empieza a hacer Ese montón De conexiones Y es por eso Que cuando tú Escuchas un argumento Opuesto A ti Literalmente El cerebro Dice Esta persona Me quiere matar Literalmente Es lo que tu cerebro Piensa Cuando tú Escuchas un argumento Que está en contra ¿Qué debemos hacer? Obviamente Ir por encima Del cerebro Primitivo Ir por encima Del cerebro Primitivo Así como cuando Vamos caminando Por la calle Y nos dan ganas De ir al baño No Nos bajamos El pantalón Y vamos al baño En la esquina Donde está toda la gente En un centro comercial No nos vamos Ahí a las mesas Donde todos están comiendo Y ahí vamos Al baño No Nosotros Actuamos De manera Racional Y civilizada Exactamente lo mismo Hacemos en una conversación ¿Sí? Exactamente lo mismo Hacemos en una conversación Decimos Ok Mi cerebro primitivo Dice que esta Persona opina En contra mía O sea que me quiere matar Y el cerebro racional Debe decir No, claro que no Me quiere matar Es una opinión Diferente Sencillamente eso Así que respiro Y listo Así que no permitas Que el miedo Destruya la empatía Entre otros ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Dos frases finales Chicos y chicas Espero que les esté gustando Esta información Que hayan aprendido mucho Al respecto de cómo ser Inteligentes En una conversación Les invito a que compartan La transmisión Para que podamos llegar A muchas más personas En el mundo Estamos a tres días más Creo que tres días O dos días más De estar en el episodio Trescientos Señores y señores Del Club de la Mente Vamos con las dos frases finales Primero que nada Las conversaciones Improductivas Son la raíz De la desconfianza El engaño La traición Y la evasión Lo que lleva A una menor productividad E innovación Y finalmente A menor éxito Te lo voy a repetir Una vez más Las conversaciones Improductivas Son la raíz De la desconfianza El engaño La traición Y la evasión Lo que lleva A una menor productividad De innovación Y finalmente A menor éxito ¿Qué quiere decir? Siempre Ten conversaciones Inteligentes Siempre escucha A los demás Siempre Deja Tener la razón Verdaderamente Porque si no Estás en una pelea Y genera Engaño Traición Evasión Desconfianza Dentro de muchas Otras cosas Aprende a conversar De manera inteligente Aprende A persuadir Acuérdate que persuadir Es que en conjunto Hagamos lo que nos conviene No significa Obligar a otras personas A hacer lo que tú quieres Si aprendes A conversar así No te imaginas Lo querido Querida Que vas a hacer Tener la razón En algo Nos hace sentir bien Hace que otros Se sientan mal Pero a menudo No nos damos cuenta De eso Esa es mi frase final De esta noche Mi frase favorita De este libro La verdad Hay personas Que dicen Silencio Un libro tan rápido No puedes consumir La información No puedes disfrutarlo Y te lo puedo decir Todos los días Aprendo tremendamente Y ojalá Ustedes también En el club de la mente Tener razón en algo Nos hace sentir bien A nosotros Porque dominamos Aplastamos Cuando comprobamos Que tenemos razón Pero hace que otros Se sientan mal Siempre y en cada ocasión En todas las veces Que tú tienes razón Siempre Cada vez Piensa esto Cada vez Que tú tienes razón Y te sientes contento Contenta Hiciste sentir A alguien mal Y a menudo No nos damos cuenta Piensas Yo hice que entendiera La verdad De la vida No nos damos cuenta Pero siempre Y en cada ocasión Haces que se sientan mal Entonces Aprendamos a conversar De manera inteligente Señores y señores Un abrazo Para todos Compartamos La transmisión El club de la mente Cómo conversar Y persuadir En una Interacción social Nos vemos mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Hagan que esto llegue A más personas ¿Qué más les puedo decir? Si te ha servido la información Si te gusta Déjame un comentario Comparte la transmisión Hasta pronto